...de que escapada ahora Eder, combina hacia la banda donde está situado Nacho, Nacho va a meter el balón para Rubén Castro, que media vuelta Rubén, ¡Golazo! ¡Gol! ¡Pero qué grande eres Rubén Castro! Control orientado, regate en el mismo control, marca su primer gol en este partido y qué golazo, uno más esta temporada para el tiburón Rubén Castro, enorme futbolista, memorable campaña la suya, marca el Betis el 2 a 0. ¡Gol! ¡Gol!